El caos ha llegado al gobierno de Navarra. Ayer mismo la presidenta del gobierno de la región, Yolanda Barcina, cesó al vicepresidente primero del gobierno foral, el socialista Roberto Jiménez, por considerar que ha actuado de forma desleal. Después de todas las deslealtades, he considerado que Navarra no podía tener a un vicepresidente así e insisto, valorando la labor de los consejeros del Partido Socialista que han hecho una gran labor en estos momentos y que sigo apostando como presidenta del gobierno de Navarra por los acuerdos entre UPN y el PSN. Jiménez, por su parte, asegura que el agujero en las cuentas de Navarra es bastante superior a los 132 millones de los que se hablaba hasta ahora y que Barcina le expulsa para ocultar las cuentas verdaderas a los ciudadanos. Al PSN le han echado del gobierno por querer decir la verdad a los ciudadanos. Ayer exigimos a Barcina que dijese claramente a los navarros qué déficit soporta Navarra, qué parte se arrastra de años atrás y qué parte responde a la caída de ingresos. Y su respuesta ha sido una, expulsar a los socialistas del gobierno. Hoy mismo ha tenido lugar el Comité Regional del Partido Socialista de Navarra, convocado de forma extraordinaria y urgente tras la ruptura del gobierno de coalición con UPN. Jiménez ha augurado al gobierno en minoría un mal futuro dentro del Parlamento Foral por la actitud de los regionalistas.